Lamentablemente hoy ya te perdí Y mis lágrimas me invaden, ya no puedo sonreír Se acabó el amor, y en mi vida la alegría terminó Y mi corazón junto a ti se fue para siempre y así no puedo vivir Se acabó el amor, la pasión, todo, todo terminó Y no sé por qué fue, solo sé que se acabó el amor Hace tiempo que no sé nada de ti Hace tiempo que se nota que has cambiado Lamentablemente hoy tengo que decir Que tu corazón no siente lo que yo siento por ti Se acabó el amor, y en mi vida la alegría terminó Y mi corazón junto a ti se fue para siempre y así no puedo vivir Se acabó el amor, y en mi vida la alegría terminó Y mi corazón junto a ti se fue para siempre y así no puedo vivir Díselo Se acabó el amor, la pasión, todo, todo terminó Y no sé por qué fue, solo sé que se acabó el amor A ver Nelson, amigo mío, ¿qué te pasa? Cuéntame Ok Se acabó el amor entre ella y yo Y yo no sé cómo fue, por qué fue Yo solo sé que solito me dejó ¿Qué lo tiró? Nelson está grabando acá un tema que dice que es de él Pero no le pasó ese tema, es un invento que hizo él Que lo vio, capa no más La historia de un amigo ¿Qué habrás hecho Nelson pa' que te deje que no? No, no, yo no he hecho nada Lo que pasa es que Pino me lleva por mal camino Y bueno Era un orgullo haber convertido ese tema en un tema que me pertenece Así que bueno, que me acorde El primer artista que invitamos a un disco nuestro Así que Sergio Privilegio, privilegio total, muchas gracias por todo Gracias Sergio, un placer haber cantado con vos No, el gusto es mío hermano